Y ya está conectada del otro lado, ella está en Capital, en este momento acaba de salir de Futurock y ahora viene a hablar con nosotras. Ella es Aldana Contrera, como les decía, es poricultora. Está a cargo de la cuenta Lazo Natal, que aborda temas de lactancia, crianza y psicología perinatal, junto a su hermana Ileana, que es psicóloga infantil juvenil con formación perinatal. Además son autoras del libro ¿Y ahora qué? Lo que nadie nos cuenta y tenemos que saber sobre embarazo, lactancia y crianza respetuosa. Dan cursos, talleres y como les decíamos antes de los viernes, ahora o hace un ratito, su columna en Futurock sobre crianza, más paternidad e infancia. Del otro lado la saludamos, le damos la bienvenida y la agradecemos. Y perdón la demora, Aldana Contrera. Hola Aldana. Hola, ¿cómo están? No se preocupen, lo reentiendo. No pasa nada. Ya sabés cómo son estas cosas, viste. Todo parece que va bien y de repente un cable... Pasaron cosas. Pasaron cosas. No sé si estabas escuchando. Bueno, primero gracias. Por charlar un ratito con nosotras. No sé si estabas escuchando de antes lo que estábamos charlando. ¿Conocés el tema de Víctor Heredia ese que te digo? Se llama Mientras tanto, que encima vos, después de decir algo, dijiste, bueno, Mientras tanto. Y yo dije, ¿qué es el nombre? Ahí estaba. Claro. Porque viste que vos sabés de temas. Hay muchos temas relacionados. Además decíamos esto, ¿no? El de Spinetta, Mientras tanto de Víctor. Hay otras canciones hechas hacia... Muchos temas, pero de tipos, hablando de gestaciones, lo cual a mí a veces me estresa un poco. Y son temas como muy, esto, como muy romantizados. Exacto. Como, bueno, las mariposas en el útero. Al Spinetta lo vamos a querer siempre y la canción que pusimos es un temazo. Pero hay, sí, son más así los temas. Como más romantizando la gestación y el nacimiento. Claro, porque siempre pasa en esto de tu cintura se hace luna, dice, por ejemplo, Víctor Heredia NS, y vos estás, claro, hecha mierda. Mis tetas duelen. Es una linda manera de decir que estás hecha mierda de la cintura. De linda manera. Bueno, Aldana, estamos en la semana de la... Lactancia. De la lactancia. En principio, preguntarte que sos poricultora y que te dedicás a esto, ¿por qué creés que es importante hablar de esto en esta semana? Y por qué es importante, bueno, hablar de esto siempre, en realidad, ¿no? Sí, porque, bueno, justamente no se habla mucho de lactancia, eso no es casual. No solamente digo, no se habla así en los medios, no se habla demasiado en los lugares en donde podríamos aprovechar la llegada que tenemos, sino que además de lactancia saben pocas personas, y estoy hablando especialmente de personal de salud, gente que se va a vincular con infancias y con embarazadas o personas gestantes, se sabe muy poco. Que se sepa poco de lactancia no es algo inocente, digamos, porque detrás de esto hay mucha plata. Hay industrias farmacéuticas, alimenticias, ¿no? Que, digamos, que se llenan sus bolsillos de que la gente sepa poco sobre el tema. Y porque la realidad es que la lactancia materna no es la norma, las tasas de lactancia mundiales no llegan ni al 35% de lactancia exclusiva a los 6 meses de vida. Es una barbaridad. ¡Wow! Somos mamíferas. Mamíferas porque mamamos y, sin embargo, algo tan natural, nosotras no. Sí, y la verdad es que, bueno, yo atiendo online, bueno, obviamente mucho Argentina, Uruguay, pero también atiendo muchas, quizás, expatriadas que están en Europa, y tampoco. Y vieron que uno atiende siempre así, bueno, quizás en Europa es mejor. Sí. No, o sea, las tasas de lactancia son bajas en todo el mundo. Son más altas en los países con menos recursos. Pero igual es un poquitito más alto, ni siquiera es que son muy altas. Y la verdad es que hablar de lactancia es hablar de, yo a veces digo que la lactancia es en algún punto una forma de justicia social, es hablar de los mismos inicios, las mismas posibilidades para todos los niños y las niñas, nazcan donde nazcan, y es hablar de salud presente y futura. Que hago una pequeña aclaración, quizás lo vamos a charlar, no estoy diciendo que la lactancia tenga que ser una obligación, sino que es un derecho, y para poder acceder a ese derecho, yo tengo que tener información. Sí, información y también un acompañamiento del mundo, del entorno, porque ver a una mujer sacándose leche en el baño de la oficina, todo mugriento, eso tampoco está bueno. O sea, tendríamos que tener nuestro lugar para estar tranquilas, y para eso necesitamos el compromiso de los demás también. Bueno, porque no se sabe, digo, un poco creo que, ni hablar, si re de acuerdo, pero un poco tiene que ver con esto, con el no saber, con el creer que estar ahí sacando té leche, quizás es un poco, yo he escuchado cosas como, bueno, aprovecha y va a perder tiempo al baño, como que se hace la boluda y no trabaja, de jefes, de jefas, de compañeros, compañeras, y tal cual. La ley, digamos, que nos hace volver con nuestros bebitos de como mucho dos meses de vida, y pretenden que continuemos con la lactancia, o sea, la recomendación mundial de la salud es que sigamos con la lactancia hasta los dos años, pero ya a los dos meses tengo que dejar un bebé de nueve, diez horas, llegar a un trabajo donde no tengo lactario, donde me miran mal si me voy al baño a sacarme leche, ¿cómo continúo con la lactancia? Digo, a eso por nombrar algo, pero tal cual, es una estructura que toda imposibilita y dificulta que la lactancia se sostenga cuando hay deseo, incluso cuando hay deseo. Bueno, a nosotras siempre nos gusta hablar de la importancia de las representaciones, ¿no? Y de los imaginarios, y antes de empezar el programa hablábamos de que no hay representaciones ni en la tele, ni en... Si hay en películas es sobre una situación muy específica y son minutos, pero por ejemplo, en la ESI no hay nada que hable sobre la lactancia, y se hace mucho trabajo para deserotizar un poco la teta, porque teta en televisión hay de sobra, pero está la teta sexualizada, la erotizada, la deseante, por así decirlo, o la que se desea, pero no la nutrición. Está la teta como objeto de consumo, ¿no? Esto, la teta se permite siempre y cuando sea para el consumo, y si es para varones, mejor. Claro. Ni hablar, no hay representación, si nos ponemos a pensar en, no sé, en series, en películas en donde hay bebés, recién ahora podemos empezar a ver alguna escena en la que haya una mujer de una teta, pero por lo general los bebés parece que todos vienen con mamadera a este mundo. De hecho, si vos compras un bebote en una juguetería, viene con la mamadera y el chupete, ¿no? Eso es muy loco, como que asociamos, yo en mi primera, yo tengo una hija de ocho y una de dos. Con mi primera hija, lo primero que pensé fue, bueno, me tengo que comprar mamadera, como voy a ser mamá, tengo que comprarme unas mamaderas. Bueno, tal cual, que no haya representación, que sea noticia que una mujer da la teta, no sé, vieron, no sé, Vicky Donda dio la teta, es noticia, es muy loco eso, ¿no? ¿No? Naturalizamos que tomen mamadera con gaseosa y no nos parece raro que tomen teta. Bueno, no sé si lo sé. Incluso, Vicky Donda, viste que pasa, me ha pasado a mí, yo tengo una nena de tres años ahora, le di dos años, incluso también pasa, no solamente que no se ve, sino que incluso cuando vos, yo no sé, yo estaba en el súper y ella era chiquita, y yo si la piba se empezaba a poner molesta, yo, pum, metía teta y le daba a teta la cola del súper. Pero, viste que no es algo que la gente te lo habilita, o sea, incluso hay miradas juzgadoras, hay gente que le cae mal, hay gente que le molesta que estés con la teta al aire, dándole, o sea, no solamente no se propicia, sino que además hay como, ¿no? Como una mirada bastante juzgadora de estar dándole la teta a tu hija en cualquier circunstancia. Tiene que ver un poco con esto, me parece a mí, con que la teta es como un tabú, porque aparentemente solamente está relacionada con la sexualidad, digo, con la genitalidad, con las relaciones sexoafectivas, y que no podría verse en otro momento, ¿no? La realidad es que es cierto que la teta es una de nuestras partes privadas, y nadie anda con la teta al aire por la calle, podríamos, digo, si culturalmente estuviera habilitado, más no. Pero es cierto que tal cual, que hay que tener como casi una actitud de, bueno, me planto y decido hacerlo, ¿no? Sí, revolucionario. Porque sabemos que hay que tener miradas. Sí, y es terrible, ¿no? Porque a la vez es como, che, es el alimento, durante los primeros seis meses de vida, un bebé que recibe lactancia materna vive solamente gracias a la leche humana, o sea, ni siquiera agua toma. Entonces, a veces nos replanteamos, bueno, mejor espero a llegar a casa para darle, porque no queremos pelar la teta al público, y de vuelta, no es culpa nuestra, ¿no? Claramente somos víctimas de esto. Pero es terrible, tal cual. Es como la norma biológica, que no somos todos los seres biológicos, ¿no? Pero digo, en este caso es la norma biológica, la recomendación mundial de salud, y tenemos que pedir permiso, aparentemente, para poder sacar la teta y amamantar. Es terrible. Sí, no solo el permiso para sacar la teta, sino después también te dan instrucciones, un poco más tenés que pedir permiso para ver cómo darle la teta, que sea demanda, que si no, que lo estás mal acostumbrando, cada vez que quiere vos le das. Sí, hay algo de la opinión, ¿no? Nosotras desde la zona tal a veces lo decimos como, bueno, desde que te enterás que vas a ser madre o padre, pero sobre todo nos pasa a quienes vamos a ser madres, es como si se habilitara un, bueno, deposite aquí su opinión, ¿no? Como si estalléramos con un cartel de, por favor, decime lo que opinás de todo lo que hago, o quizás pueda llegar a ser. Y la realidad es que ahí entra también la teta. Entra la alimentación, es cierto, y acá, también digo, quiero hacerle lugar a que quienes no dan la teta, por el motivo que sea, también muchas veces se sienten señaladas y juzgadas por no dar la teta, porque siempre va a estar mal lo que hagas para alguien, siempre. Y te lo van a decir porque sos cuérpera o sos madre, entonces necesitas saber la opinión de todes. Pero con la teta, tal cual, hay algo de él, yo te voy a decir a vos que no deberías ni hacerlo tan seguido, ni hasta tanto tiempo, y voy a compartirte lo que pienso, porque sí, porque me parece que lo tengo que hacer. Y en ese compartir lo que pienso porque sí, nos olvidamos que del otro lado, quien está escuchando, es una persona que está atravesando los primeros tiempos de la maternidad con lo difícil y todo lo que eso implica. Sí, yo pienso también, en base a lo que decís, en la violencia y el binarismo, ¿no? Porque siempre aparece esto de que si se hace campaña, entre comillas, para la leche materna, se demoniza la leche de fórmula, digo, como si fuese una cosa o la otra. Una grieta, una grieta. Claro, y es la ausencia de información. Y buscando también información al respecto, llegué al video de una persona que hablaba, una persona gestante que perdió en el parto a su hije por nacer, y que ella creía que su cuerpo, como no había, digamos, bebé, iba a dejar de producir leche. Claro, y no. La ausencia de esa información, porque ella lo describe en el video con mucha angustia, que tuvo que pulular por diferentes lugares para que le digan qué hacer con esa leche. Es terrible, no hay protocolos de acompañamiento en relación a la lactancia en las pérdidas gestacionales, o perinatales, digo, lo que sería como inmediato, o sea, muy cerquita del nacimiento. No hay acompañamiento y la realidad es que sí, el cuerpo una vez que pasó las 20 semanas de gestación, más o menos, una vez que ese embarazo se termine, ya sea a término o no, ya sea, digamos, de una manera positiva o una fatal, el cuerpo va a producir leche, porque el cuerpo está preparado para, bueno, alimentar a ese bebé que al menos 20, 20 y pico de semanas estuvo gestando. Entonces, es terrible porque, bueno, nada, todo lo que mueve estar viendo salir de esa leche en una situación de duelo, ¿no? Sea como sea que lo esté atravesando esa persona, no es algo que le sea ni gratuito ni sencillo, y si encima no tenés información, y si encima nadie te sabe explicar bien, ni una ginecóloga, ni tu obstetra, por todo lo que decíamos, ¿no? Porque no tienen formación, no hay protocolos, no hay puericultoras en todos los espacios de salud, y bueno, aparte de tu dolor, tienes que cargar con una incertidumbre de algo que te está sucediendo en el cuerpo y que te recuerda día a día, nada, esa falta, ¿no? Es algo muy fuerte. Hay una parte que ustedes siempre dicen en lazo, dicen, nos damos recetas, ayudamos a que encuentren su propia forma de mapaternar, lo cual me pareció maravilloso porque viste que, esto que decías vos muy bien, ¿no? Uno ya se entera que va a ser padre o madre y ya empieza el buzón de opiniones y empieza a aparecer esto que dice también Christel de, bueno, vos tenés que dar la teta y empieza como a haber como mandatos, ¿no? Mandatos de un lado, de otro, bueno, ¿qué tenés que hacer? Y también pasa que a veces es difícil, por todo esto que hablamos, es difícil encarar la lactancia, tenés que tener esto, la voluntad, el deseo, buscar a las personas, a veces en los mismos hospitales no hay gente que te ayude o a veces hay y es como que vienen y te invaden, bueno, tenés que ponerlo así, tenés que hacerlo así y como que si alguna madre decide no darle la teta por alguna razón o porque le duele o porque le cuesta atravesar y decide darle fórmula, también hay, ¿no? Como un estigma sobre eso. Qué importante que es esto de acompañar en cada decisión, ¿no? Y la información para que cada decisión sea realmente la decisión de cada madre y padre, ¿no? Sí, quienes acompañamos lactancia, como digo yo, tenemos que hacer un trabajo muy consciente y muy importante para mí, que es el de saber qué necesita, o interpretar o decodificar, más que saber qué necesita, qué información necesita esa persona que tenés del otro lado y entender que con esa información esa persona va a hacer lo que le parezca y que eso está bien, digamos, como trabajamos mucho, al menos desde la zona tal, en el equipo de policultoras que está dentro de la zona tal, con esto de, bueno, nosotras no abordamos, casi que ni tocamos a menos que sea necesario, no hacemos, no agarro al bebé y te lo pongo y vení que te aprieto un poco la teta porque así está mejor enganchado, aunque quizás me sea más fácil, digo, vamos a suponer que, bueno, la verdad que me es más fácil agarrarte al bebé y engancharte, bueno, así, ¿no? Pero bueno, que te lo pida, yo me lo he pedido, a ver, ponelo vos, a ver, ponéle, poné. Lo hacemos porque la palabra de la puérpera para nosotras es sagrada, lo que nos pidaremos, pero la realidad es que esto, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es en decir, bueno, vos tenés que tener tus propias herramientas para poder elegir qué hacés con esta información que yo te doy, porque yo no soy la verdad, yo te traigo una teoría, te traigo, digo, información científica, ¿no? Claro. Te traigo esto, herramientas, pero para que te las apropies y hagas con eso lo que quieras y lo que puedas. Entonces ahí, quienes acompañamos lactancias tenemos que corrernos un poquitito y guardarnos nuestro ego y decir, bueno, ok, hace lo mejor que le parece a esta persona. Y entonces, ni somos salvadoras de lactancias, como nos dicen a veces, ¿no? Incluso desde el amor, como alguien sabe el baje de la lactancia. Ni tampoco somos las responsables de lo que haga o no haga, para bien o para mal. Digo, nada, acompañamos procesos en un momento muy especial de la vida. Entonces, bueno, traemos información, ayudamos, estamos, asistimos, pero el proceso es de esa persona, de esa diada, de esa mamá, de ese bebé, no nuestro, de vuelta, ¿no? Para bien y para mal. Sí, está bárbaro. Es también escuchar al propio cuerpo, la mujer o la persona gestante o que acaba de parir y que está amamantando, porque como cuando hablamos de los partos respetados, tu cuerpo también sabe y el bebito que está llorando y si tu impulso es, bueno, prenderlo a la teta y el bebé se calma, ¿por qué creer que eso está mal? Porque yo por ahí escucho eso todavía, que por suerte van quedando cada vez más atrás eso. O el colecho, viste, que ahora se está discutiendo, que sí, sí, si no. No sé, ¿por qué forzar a dejar que el bebé llore? Porque hay, lamentablemente, al menos de psicología, hay teorías que apoyan que son un horror. Teorías que son del año... Sí, sí, Lazo Natal hablaba del libro Duérmete Niño, yo escuchaba la columna de Sáenz. Hay teorías que estudian si el bebé mira a la mamá mientras le está dando la teta y si no la mira, caos. Ya es un indicio de un futuro trastorno de no sé qué cosa. Hay un reduccionismo muy, muy grande que se puede hacer y tal cual. Hay teorías, digamos, antiguas que decían cosas como, bueno, los niños hay que darles como el mínimo, lo mínimo que necesitan y no estarles muy bien encima porque si no se convertirán en tiranos y después tenemos gracias, digo, a estudios terribles como los estudios, digamos, que se probaron en la posguerra de decir, de ver a los niños en los orfanatos y probar qué pasaba si solamente se les daba de comer y se les cambiaba los pañales y esos niños desarrollaban hospitalismo y se terminaban muriendo. Digo, esos estudios nos vinieron a decir, che, ojo, que no es solamente darle de comer y mantenerlo limpio, también necesita que le hables, que lo tengas a UPA, que seas amoroso. Bueno, entonces, hay mucha desinformación, de vuelta, desde la salud mental. Si no se forman psicólogos y psicólogas, y esto lo digo, si bien yo no soy psicóloga, trabajo a diario con mi hermana, que lo es, y ella dice, si yo hubiera salido a trabajar con lo que aprendí en la UPA, con el amor que le tenemos a la universidad pública, pero yo con lo que es esa teoría, bueno, hubiera salido a decir, che, la lactancia está a los seis meses como mucho, porque el vínculo, porque si no se forman en lo perinatal, si no, digo, reinterpretan esas teorías que tienen muchos años, y la realidad es que terminan esto, como sosteniendo unas ideas peligrosas y que además culpabilizan. Y esto que vos decías, si yo siento que cuando lo agarro o la agarro a UPA o le doy la teta, se calma, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Digamos, ¿por qué? Claro, y implica un laburo de la parte de la madre que a veces no toda, o sea, como que ya depende un poco de tu personalidad, ¿entendés? Yo me acuerdo que me voy a hacer autorreferencial porque aprovecho, aparte, yo la tuve en Neo una semana, entonces, claro, en Neo yo me sacaba y a ella le daban como, viste, cada tres horas le pasaban por el tubito, o sea, no es que... Entonces, cuando me voy, me acuerdo que la enfermera me dijo, aprovechá que la tenés seteada cada tres horas y dale cada tres horas, así ya la tenés acomodada. Claro, yo llegué a mi casa y la pedida empezó a llorar y yo estaba mirándola al lado y reteniéndome. Falta, falta. Mamá le decía a mi beja, falta una hora, falta... Y mi beja, pero metele, ponle la teta a ese chico, por favor, bueno. Hasta que, ¿no sabés? Y el relajo y esto de, el alivio que sentís cuando finalmente podés hacer lo que tu cuerpo, y tu alma en ese momento, porque aparte te dan ganas de hacerlo por ahí, y dices, ay, bueno, ay, qué bueno que alguien me lo habilitó. Qué bueno que... Sí. Y bueno, porque además, como sociedad y como mujeres, me atrevo a decir hasta un poquito más todavía, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que lo que te dicen desde el sistema médico hegemónico, bueno, es incuestionable. Y por supuesto, digo, yo siempre aclaro, ¿no? Yo estoy a favor del sistema médico, soy provacuna, estamos bárbaros con todo eso. Pero digo, hay algunas cuestiones que no tienen fundamento. Digo, no hay fundamento para decirte dale cada tres horas. De hecho, va en contra de la recomendación de la OMS, que es amamantar a libre de manda. A libre de manda, claro. Entonces, digo, es como complejo cuando vos sentís que querés hacer algo incluso sin tener la información. Como vos decías, a mí me dan ganas de darle, medio porque, bueno, si yo le quiero dar la teta. Sí, de verdad, instinto, claro. Y te están diciendo, por otro lado, quizás tu médico, en este caso fue alguien de Neo, pero puede ser tú el pediatra de tu hija, puede ser alguien en quien vos confíes mucho, te está diciendo, no, dale cada tres horas. Y de vuelta, cuando vos escarvas un poquito en eso, no hay justificación, no hay fundamento. No nos olvidemos, además, chicas, que se empieza a hablar de lactancia, como en todo en la medicina. ¿Quiénes hablan de lactancia? Los hombres, los varones, que eran los primeros que estudiaban. ¿Y cómo hablan de lactancia los varones? ¿Cómo empezarán a aprender de eso? Mirando, viendo que más o menos cada tres horas la banderera, entonces, bueno, es cada tres horas. Entonces, de pronto es, bueno, ¿cuánto tiempo más o menos da de la mujer? ¿Diez minutos? Bueno, será diez minutos cada tres horas. Y eso lo venimos arrastrando desde los inicios de las universidades, quedando de siglos atrás. Bueno, es eso. Venimos de ahí. Seguimos repitiendo esas cosas. Me quedaría hablando toda tarde, pero es como la estamos re... Me llama un montón la atención igual, te juro, Aldana, la tasa baja. Pensé que había más. O sea, me quedé re sorprendida con ese primer dato que tiraste y como para ya ir cerrando y no robarte más tiempo. Por ejemplo, ¿cómo ves vos? A ver, ¿qué es lo que haría falta, según tu mirada y que laburás en el tema? Además, ¿para qué esa tasa empiece a subir? Porque la verdad que es realmente muy poco. Es muy bajo. Es muy baja en algo que es tan... Porque, bueno, más allá de la libertad, por supuesto, de elegir una cosa y otra, estamos de acuerdo. Hasta ahora la ciencia aprueba que la lactancia materna es recontra beneficiosa al lado de la fórmula, ¿o no? La leche humana es superior, digo. Yo siempre digo, bueno, la lactancia hay que ver, porque la lactancia implica a una persona que tenga ganas de estar ahí dando la teta, ¿no? Pero la leche humana es completamente superior, no hay con qué darle, no hay manera de reproducir en un laboratorio lo que es un fluido vivo, ¿no? Está bueno saber que la leche humana, digo, también para aprovechar esto y traer info, la leche humana es un fluido vivo, lo que significa que tiene componentes celulares, por nombrar algunos, que están vivos. Es como miramos una muestra de sangre en el microscopio y vemos movimientos, ¿no? La leche es igual. Tiene células que van, que vienen, que se mueven, ahí pasan cosas, ahí... Bueno, eso es irreproducible, no se puede hacer en un laboratorio, por poner una cosa. Y en esos movimientos que no podemos imitar en un laboratorio, tenemos las cosas más importantes de la leche humana, que son protección, digamos, a nivel inmunológico, o sea, de cuidado presente y futuro, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo neuronal, cognitivo, con todo eso no se puede reproducir. Se puede imitar algunas cuestiones, y bienvenida sea la leche de fórmula, no soy anti-leche de fórmula, no pienso que sea un veneno, bienvenida sea, porque antes de que existiera la leche de fórmula, los niños y las niñas se morían porque les daban cualquier cosa. Pero bueno, yendo un poco para responder a tu pregunta, porque si no, también yo me quedaría hablando de esto dos mil años, para mí, ¿qué tendría que haber? Bueno, tendríamos que pensar las políticas públicas, ¿no? Digo, esto, si yo digo que estoy de acuerdo con lo que dice la OMS y digo que quiero que Argentina sea un país que tenga tasas de lactancia más altas, esto en general, todos los gobiernos, digo que debiera de revisar licencias de maternidad, debiera de revisar la ley en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con la lactancia en los trabajos y en los espacios de estudio, por nombrar algunas cositas. Después, otra cosa que me parece muy muy importante es que se cumpla el código de sucedáneos, por decirlo rapidito, el código de sucedáneos es un código de sucedáneos de la leche materna, o sea, de todo lo que viene a reemplazar a la leche materna, que sería leche de fórmula. El código de sucedáneos, al que adhiere a Argentina y no le da pelota, es un código que dice que, por ejemplo, no se pueden hacer publicidades de leche de fórmula, que la leche de fórmula no puede ser de venta libre, que una persona no puede ir al supermercado y estoquearse con 20 latas de fórmula, porque, al menos hasta los 6 meses, debiera ser recetada por un médico o una médica, ¿no? y sobre todo esto, que se hable de lactancia no solamente en los momentos de la semana D, bienvenida sea la semana D para hablar de lactancia, pero también que podamos hablar de esto, así como hoy en día hablamos más de sexualidad, no sé, del goce y de un montón de cuestiones de las que antes no hablábamos, bienvenido sea hablar de lactancia cada vez que se pueda, para que esto deje de ser algo que tiene que ver solamente con quienes dan la teta y entendamos que es algo que nos atraviesa a la sociedad toda. Ese último concepto me parece clave, me parece maravilloso, me encanta quedarme con eso, porque sí, hay que acompañar, hay que acompañar la lactancia, si no ya la maternidad de por sí es algo bastante solitario en general, imagínense, claro, la lactancia, ¿no? Y romper el tabú, yo estoy cansada de por ahí ver una persona amamantando y tapándose casi con una servilleta, no sé, tapándose la teta, la carita del bebé, sí, sí, sí. Pará, o sea, no es culpa de ella, no es que digo, pará vos, sino digo, no puede ser que estemos en este punto social. Qué rotos, ¿no? Y al lado, dices en un kiosco de revistas, las fotos de todas, no sé, las tetas, esto que venden, es qué rotos que estamos en algún punto, ¿no? Como que hay algo que no se puede ver y lo otro sí, y en realidad es lo mismo, pero bueno, sí, tal cual. Hay un trabajo como por hacer, pero creo que esto, celebro estos espacios, celebro esta invitación, celebro la columna de Futuro Rocking, todos los espacios donde puedo estar hablando de esto, porque es así, como poco a poco la información empieza como a esto, a desparramarse y a llegar y llegar y llegar idealmente hasta que en un momento no sea necesario tener la semana de la lactancia. Debe ser la primera vez que este programa que se llama La Cosa Sana se adapta a un tema porque es como volver a la lactancia como la cosa sana, ¿no? O sea, la lactancia justamente, es como hacían antes, como hacían antes nuestras abuelas, la cosa sana. Si hay algo sano, si hay algo sano, es la leche. Igual tengo un temón, pero para otro momento, Lana, que es, ¿qué onda? ¿Cómo se llama? Darle la teta a otro bebé y esas cosas son temazos. Uy, las nodrizas. Las nodrizas. Un día si quieren charlamos solamente eso, de la historia de las nodrizas y de tomar teta de otra madre, de otra mujer. Re parece un temón porque es un re debate que tengo con muchas amigas, madres y todo y me parece que es un debate que no tenemos información para debatir, o sea, solamente, ay, me da impresión, ay, esto, y nada más, viste. Y si se sabe tampoco esto, se sabe tampoco de lo que tenemos que hacer con otros hijos e hijas, imaginate de pensar en esto, ¿no? Como que una persona le dé la teta a otro bebé, pero sí es un temón, está buenísimo. Sí, el concepto de hermanos de leche está en... Claro. La gente más grande, al menos que yo, digo, hablaba mucho de esto, ¿no? Soy hermana de leche o me amamantó mi tía o antes era más común en zonas más rurales y antes, si nos vamos más atrás, todavía más común. Aldana, millón de gracias. ¿Dónde encuentras? O sea, si se meten en Instagram, en la zona tal, ahí entras al link envío y tenés ahí todos los talleres y todo lo que ustedes hacen. Está todo. Nosotros hacemos consultas particulares, tenemos equipo de policultoras, tenemos un equipo de salud mental donde hay psicólogas y psiquiatras perinatales y también estudiamos talleres, charlas, ahí en el sitio van a tener el acceso al libro, bueno, a un montón de cuestiones donde pueden sacar más info nuestra, pero sí, nos encuentran en arrobalazonatal. Gracias, Aldana, un gustazo haber hablado con vos y si querés, quedate un minuto porque nos dimos cuenta antes de hablar con vos que había una representación girando en la tele sobre esto que fue cuando fue la hija de Elegante, la mujer de Elegante en el programa de Moria y el nene lloraba y Moria, como siempre, dijo, dale la teta a esa criatura, así que lo vamos a poner y después nos vamos a la pausa. Gracias, Aldana. Nos vemos. Adiós, chicas. Chao. ¿Qué pasa con tu padre? ¿Están separados ellos? Sí, no sé, no sabría precisamente, pero yo no tengo muchos recuerdos conmigo. ¿No tenés recuerdos con tu papá? Directamente, ninguno. Ninguno. ¿Desde chiquito te faltó? Estoy al aire. Yo no tengo ningún recuerdo. Ningún recuerdo. Pero no me causa nada por eso mismo. No, tu madre te compleja. Esos tres minutos que tenemos que esperar a que aparezca el momento. Ella, ¿vos sentís que te cambió en algo la paternidad como responsabilidad? Hay que esperar a que llore la nena. Sí, hay que esperar a que llore la nena. Claro, a ver qué se podía hacer. Todavía está tranquila. Sí, pero es una situación muy típica esa, ¿no? Estás ahí, no, mi edad es retranco. Y en los 20 minutos estamos a los brazos. Ahí está, ahí empieza a romper los bordes. Ahí empieza a agarrar el micrófono. Ahí empieza como a molestar una dice, ay, mi edad es retranqui, me deja hacer notas. Empieza a poner incórdios. Se empezó a poner incórdios, me hambre, la que está ahí al lado, huele, huele. Y ella empieza a estar como la atención, ¿no? Nada serio. Desde el momento. Quiere escuchar, pero ahí está. ¿Qué dudaste de él? Una infidelidad, tal vez, no. Pasa que sí, me habían mandado un mensaje y yo creí, pero era mentira. Horrible cuando tiene por ahí un berrinche, el nene, la nena. Una chica, sí. Qué pesada. Que los demás calientan la queta ajena. Ah, pero no está en esa. Ah, bueno, ok, ok. Producción. Producción. Bueno, después lo buscamos. En ese momento, después lo buscamos, en el momento la nena se empieza a poner incordiosa y Moria, muy sabia, como siempre Moria, le dice cómo está. Vamos a ir a una tanda igual porque ya son cuatro menos cinco, así que hacemos tanda y al regreso seguramente volvemos con ese pedacito de video y un finalcito acá en La Cosa Sana estás en Vortex Bahía, no te vayas.